Bueno, la receta de hoy es una receta para los niños, para un snack que ellos puedan tener quizás en el colegio o en la tarde. Lo que vamos a hacer ahora es un wrap de jamón y queso. Veamos la receta. Para el wrap de jamón y queso vamos a necesitar tortillas de trigo, lechuga escarola, queso mozzarella, jamón, tomate, mayonesa y huevo duro. ¿Está bien? ¡Bien! Pero nosotros vamos a seguir con más porque estamos con un supergrupo Latin Song que nos está alegrando en la mañana, o sea que seguimos con más. Este sector me encanta y cuando llega viernes, ella alumbra con luz propia. Sí, señores, con ustedes, Nicole. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡A lo menos de tres, mi señora! ¡Bien! ¡Pero miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bailamos y bailamos hasta acá, cañón! ¡Y nos dimos besos! ¡Nos dimos besos! ¡Toda la noche! ¡Nicolcita, ¿será que un día mi sueño se va a hacer realidad? ¿De qué? Rosarito, Nicole, Marcelita y Sandra bailando en el C de aquí al vivo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, querido Franklin! Y con traje y con todo, coreografía, traje, todo y otro. ¡Sería lindo! Y que su coreografía, coreografía, chuchita. Sí, señor. ¡Ya, también! ¡Bien de años y nos vamos a tener preparados! ¡Eh! ¡Mi sueño se hace realidad! ¡Y Fabiola, Fabiola, adelante! ¡Bien! Bueno, les comento... ¿Sabes qué, Anita, la corona? ¡Bien, papá! Digo yo, nomás, Anita. ¡Venga, Rosarito, que está muy solida por allá! ¡Venga, venga, venga, Rosario! ¡Sí! Y hasta dice que tiene hambre, o sea que... ¡Venga, aprenda, ¿no? O sea que eso es a Sophie le haga también. Y usted es Franklin también para Carlita. ¡Así es! Bueno, esto es sencillísimo. Ustedes van a tener... Por un lado tienen el queso, por otro lado tienen el jamón, tomate, que ustedes lo van a cortar en rodajitas, lechuga y un poco de mayonesa. Entonces, yo tengo por acá las tortillas, que están crudas. Ya, entonces vamos a calentar esto, lo vamos a dar calor por los dos lados. ¿No le tengo que echar ningún aceite? No. ¿Mantequilla? Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden hacerlo igual en microondas, no hay ningún problema. Y después, si es que quieren, ya cuando lo tienen armado, quizás darle en el horno o directamente a la sartén con un poquito de materia de gasa. ¿Qué tiempo debemos dejarlo? ¿Hasta que ve cómo se va inflando? Ajá. ¿Ven? ¿Lo ven cómo se va inflando? Es cuando ya prácticamente se está cocinando por los dos lados. Entonces, yo a esto le voy a poner un poquito de queso para que se derrita. Pero, ojo, algo muy importante, no meta la mano a sartén. Ya Nicole es profesional, así que, por favor. Sí, tengan cuidado, chicos, en cocina, porque es complicado. Uno a veces se hace el experto, pero termina malo. Ahí me ha pasado varias veces, sabiendo cocina y todo, o sea, con cuidado, ¿ya? Entonces, tenemos el queso, le vamos a poner un poquito de mayonesa, ¿ya? ¡Yumi, yumi! Un poquito de mayonesa, le vamos a poner un poquito de tomate. Le vamos a poner huevo, que tengo los huevos duros por acá, que me están gozando, por ahí, no sé quién. ¿Es light? Que tiene que tener cuidado con los huevos, me dice. ¿Es vegetariano? Es, no, sin jamón. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Pero es dietético esto, ¿no? Es sano. O ya sabe que es ideal para llenar a un niño, digo yo. Sí, la verdad es que tiene de todo, tiene de todo. Usted, Gonzarito, ahí en el mes de ser de las niñas, cuando vayan con ellos. ¿Y qué hacemos con esos niños mañosos? Se trata de buscar las cosas que, por ejemplo, le gustan a los niños, ¿no? En la luz. Normalmente el queso y el jamón, a todo el mundo le gusta, todo pasa con mayonesa y alguna masita que haya por ahí, también. ¿Y le tengo que echar sal, no? No. Compré. Pero si quiere, puede ponerle, puede ponerle pimienta, puede ponerle sal, puede ponerle el comida, todo lo que ustedes quieran. ¿Sabe qué? ¿No se ha dado cuenta? ¿Quiere complicarse a dar la...? Me quiere, ajá, me quiere sabotear. ¿No escuchó lo que dijo? No. Para los niños mañosos, ¿qué hacemos? Me quería sabotear a mi primer sal. Yo seguí hablando, ¿no? Yo seguí hablando porque eso no es para mi amiga Pinky, ¿ya? Mónganse. Pónganse sus gafas, mejor se ve mejor. Ahí está. Ya. Entonces, hay dos formas de cerrar esto. Uno, que es el que ustedes de los costados lo cierran, ¿ya? Así. Y luego, de las partes que quedan sueltitas, lo van a doblar. Digan que no es un arte eso. Es un arte. Además, divertido, ¿no? Quedaría así. Entonces, esto lo pueden poner a la sartén y darle más colorcito, si es que ustedes quieren, por afuera. Y si no, la siguiente es, vamos a poner el mismo, es igual. Tranquilamente esto, acomodarlo un poquito mejor y directamente enrollarlo todito. Porque el wrap en inglés significa enrollar. Ponerle un mondadiente para que no se abra y listo. También, no hay ningún problema. Entonces, esto ustedes después, si quieren, lo cortan por la mitad, se lo pueden ya como quieran, digamos, visualmente a los niños para que se lo puedan comer. O sea que, mi querido Franklin. Sugerencia del día, Nicolcito, como siempre, un espectáculo. Rosarito, don Cassiano, háganos el favor, por favor. Una mordida a los Tex-Mex, pero así. Bueno, bueno. La sugerencia del día. Cerramos el sector y nosotros ya venimos.